Buenas a todos, vamos a jugar Blasphemous, aquí tenemos el juego que va sobre la Semana Santa Española y pues vamos a empezar una nueva peregrinación, yo ya me lo he pasado el juego, ahí veis, con el 82% completado ahí pone 22 horas pero en realidad me ha llevado menos tiempo porque algunas veces he dejado el juego encendido me habrá llevado como unas 15 horas o así y nos lo vamos a pasar en esta ocasión aquí, en el slot 2 voy a dejar la intro Zasca se ha clavado la espada llamada Mea Culpa y nosotros la sacamos y así, la pena, la pena, la pena, la pena, la pena, la pena de todo tipo la pena, la pena, la pena, la pena c�ada en todo el mundo en todos nosotros. A veces en la forma de bendición y de la gracia. A veces en la forma de la pena y de la corrupción. La divina voluntad, igualmente pious y cruel, que no podemos y nunca podríamos desarrollar, se llamó el Miracle. Bien, aquí es donde empieza nuestra aventura. Estos somos nosotros. Nos hacemos llamar el Penitente. Y aquí nos vamos a levantar. Ahí estamos. Bueno, aquí nos explica un poco el tutorial de cómo va todo. Esto tiene unas matraces, que son las cositas estas, matraces biliar, que te recuperan la vida. Son los típicos frascos que te recuperan la vida. Y bueno, ya veis que mi personaje tiene una espada roja y lila. Eso es porque al pasarme el juego he desbloqueado esta skin. Pero bueno, la he puesto para hacer la gracia. Pero bueno, en principio esto es similar al Dark Souls, en el sentido de que tenemos arriba una barra de vida, luego una barra de estamina o de maná, mejor dicho. Y a la derecha tenemos eso que pone cero ahí arriba en la esquina superior derecha. Son lo que serían las almas en el Dark Souls, la moneda del juego. Que se llama... No me acuerdo cómo se llama. En el inventario tenemos aquí, bueno, ya lo iremos viendo conforme vayamos desbloqueando, una serie de huecos donde tendremos que rellenar de cosas. Ya lo iremos viendo más adelante. Y esto es el árbol de habilidades de la espada mea culpa, que lo iremos mejorando. Aunque básicamente se hace lo mismo con la espada, no hay gran cambio. Y bueno, eso es todo, ¿vale? Aquí iremos añadiendo, tenemos dos slots ahí, como podéis ver a la derecha. Iremos añadiendo cosas que tengamos aquí, en las cuentas del rosario, que nos mejorarán al personaje un poco. Vamos, lo mejoran poquísimo. Entonces, bueno, una vez, un momentito, dejadme porque me voy a poner el mapa. Ahí estamos. Muy bien. Me pongo el mapa y así lo veo al lado. Bueno, yo me he puesto el mapa, quiero decir que es que he hecho captura de pantalla del mapa para intentar ir más rápido. Decir que estoy jugando en PC y con mando. Vale, bueno. Nada más empezar, lo que tenemos que hacer es ir para adelante. Bueno, tenemos el botón de atacar. Tenemos el botón de esquivar, que muchos enemigos los traspasa sin que nos hagan daño. Ahí la mayoría de enemigos los podemos tocar sin que nos maten. Y otros no los podemos tocar, nos hacen daño. Y tenemos también, bueno, tenemos el botón de recuperarnos y el botón de esquivar, que es este. En mi caso, el RB. RT sería esquivar y LB sería bloquear. Bueno, salvo momentos puntuales del juego, no se usa mucho. Aquí nos explica el botón de saltar. No me voy a entretener demasiado. Aquí para bajar damos para abajo y salto. Y aquí para pasar por aquí, pues hacemos el esquive. Estas cosas las podemos romper. No se está aplicando como atacar. Y estas son las hogueras del Dark Soul, que son como las... Se llaman Prié Dieux. Que son, pues eso, las hogueras. Donde se descansa. Una vez llegara una nueva, hay que encenderla. Y después hay que descansar. Si no, no reaparecemos aquí. Decir que hay bastante... Bueno, hay muchas, pero en momentos quedan algunas separadas de... De la zona donde estamos. Así que bueno. Aquí tenemos un enemigo. Y cuando hace el ataque, pues activar. Y luego le disparo un par de veces y vuelo por debajo suya. Un par de golpes y pasar por debajo. Y luego. Ya está. Y eso es lo que nos pone cuando matamos a los bosses. Pero bueno, este boss es de risa. Lleamos de sangre nuestro casco. Y nos lo ponemos ahí en plan... Gore. Hay que decir que... La historia del juego tampoco es una cosa increíble. Pero bueno, es más... Ya más vistosa que bonita. Pues realmente la historia es muy simple. O sea, tenemos que... Básicamente expidar nuestros pecados. Y aquí habéis visto, para abrir la puerta, le he reventado ahí arriba. Y aquí para entrar con Y. Necesita la llave de la cámara, hermano mayor. Vale, la encontraremos más adelante. Y aquí, este tío, cada vez que nos lo encontremos, nos va a hablar durante toda la historia. Vale, le voy a dar la A para que os saltan un poco. Aquí nos dice lo que tenemos que hacer. Vamos, que tenemos que matar a tres bosses. Una criatura está subiendo en la zona de nieve. Otra en una iglesia sepultada. Y otra de la zona de Hondo, que es una zona del juego. Take this thorn and place it on the handle of your sword. If, when the time comes, as you grip your weapon firmly, you notice that it wounds you and makes you bleed. Habiendo crecido, con más frutas que se desplazan de ella, desplazando sobre la figura del Padre encargado en la nube, eso significa que estás en la misericordia del grievo, por su culpabilidad o por su perdida. Vale, eso es clave en la historia, ya lo veremos en el futuro, si nos pasamos el juego, ahí la espina. Vale, aquí nos dice puedes revisar los objetos, aquí nos explica el inventario, y nos ponen aquí una oberita. Descansamos, la encendemos, descansamos y seguimos adelante. Al descansar se reponen los frascos, la vida, el manano y los enemigos también se recomponen. Entonces, bueno, aquí, estoy intentando hacer cosas, porque estoy habituado a tener unas habilidades que no tengo. Bueno, aquí te dice pulsa, RB para hacer una parada, tal. Esto es el parry, para hacer un parry, ¿no? Un contraataque. Cuando te pega, le das y le aguantas y le puedes meter un golpe fuerte. Muy sencillito. Y estas son las terminaciones, que nos dan bastante más mana que el resto de ataques. También podemos disparar agachados. Y bueno, con el select podemos ver el mapa, por donde vamos. Este tipo se me había olvidado. Hace mucho que pase yo por aquí. Bueno, estos son los objetos, tienen forma verde. Y acabamos de obtener, abre el inventario y equipalo. Correcto. Acabamos de conseguir este rezo, que lo que hace es que nos da, voy a quitarlo. Se usa maná, usa la barra de maná, que la barra de maná se regenera normalmente rompiendo cosas, matando enemigos y tal. Esto se utiliza con el botón LT. Es ese ataque, ¿vale? Para que lo sepáis. Y luego aquí, si no recuerdo mal, había un truquete. No sé si era aquí o en otro sitio similar. Había un truco que podías romper el suelo. Creo que era aquí, puede ser. Bueno, aquí, fijaos que hay aquí unas... Para llegar allá arriba, a eso de allá arriba, no podemos llegar ahora. Si os fijáis, encima de mi personaje hay unas cositas rojas. Revoloteando, ¿vale? Aquí en el árbol se ve quizás mejor. Arriba, a mitad del árbol. Esas cositas rojas se convierten en... Cuando te cojas un elemento del juego, se convierten en... Peldaños que puedes utilizar para equipar. Los enemigos y estos colganderos, pues nada más que sirven para matarlos y recuperar maná si te hace falta o algo así. Y, y, y... Ahora un momentito. Uno, dos... Vale. Aquí a continuación está la zona en la que se puede romper el suelo. Que yo haya encontrado, vamos. Yo no me he encontrado el juego entero. No, mierda. Me he equivocado. Ahí está. Vale. Fijaos dónde es. Aquí al lado está el tío de la rueda. Aquí hacia la izquierda. Podemos bajar. Y desbloqueamos una zona. En la que tenemos este elemento. Bueno, clavícula. Durante toda la partida nos van a estar dando... Eh... Trozos. Falanges. Eh... De... Como de un santo o algo así. No sé muy bien todavía para qué sirve. Y aquí para subir hace falta... Pues alguna cosa. Esto yo no sé porque no he conseguido... Me... Me quedo enganchado en el suelo. Y cuando desbloqueo esto rojo... Mmm... No... No me llega a subir el salto. Entonces... No sé muy bien por qué... Si eso es que está mal o... No sé. Me gustaría saberlo. Si alguien me lo puede decir en los comentarios. Estaría bien. Bueno. Siempre que se pueda. Sobre todo al inicio del juego. Es interesante. Matar a todos los enemigos. Porque de esa manera... Eh... Conseguimos... Bueno. Esto que acabamos de romper. Fijaos. Son niños de la luz lunar. Y hay que liberarlos. No es obligatorio. Pero... Bueno. Es interesante. Mierda. Me confundí de botón. Ya estamos buenos. Ahí está. Y seguimos adelante. Y ya vamos a llegar... A la siguiente zona. Hemos pasado los arrabales. Bueno. Ahora lo veréis. No hay respuesta a nuestro peor. El milagro nos ha desvaneado. Y mi ornado trono... Y se vuelve a volver a los que esperan aquí. Bueno. Aquí hemos llegado... A ver. Espérate. Eh... A... Eh... Bueno. Esto lo vamos a desbloquear ahora. Mapa. Bueno. Aquí nos dice que abramos el mapa para mirar el tema. Hemos llegado a la nueva zona que se llama albero. Dejadme un segundito que pase a la siguiente zona. En el... Ahí está. Ya está. Lo he puesto en el monitor secundario. Y desbloqueamos su hoguera. Albero es la zona central del juego. Es como... No sé. En Dark Souls. La típica hoguera de santuario. El hace de fuego. Para que nos entendamos. Donde vamos a venir recurrentemente. Y bueno. Aquí en un futuro podremos entrar. Pero ahora mismo no se puede. Seguimos adelante. Y aquí nos encontramos una persona con la que podemos hablar. No. 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 Y ellos siguen en la misericordia del milagro. El tiempo fuera de estas paredes pasa por, extraño. En las soluciones no necesitamos contemplar. Pero si tu penance te trae bajo los cielos. Fíjate. 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 Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. A este tío tenemos que traerle determinados ingredientes. Que nos vamos encontrando por ahí. Y que no sabemos ni cuáles son. De vez en cuando tendremos que pasar por aquí esporádicamente. Para hablar con el tío. Y si tenemos la suerte de tener alguno que le haga falta. A cambio nos da un... Un objeto de inventario. La esperanza y el milagro te mostrarán cuáles son. Vale. Entonces aquí tenemos diferentes caminos. Tenemos un camino hacia delante. ¿Vale? Por esta puerta. Un camino hacia abajo. Que es el primero que voy a ver. ¿Vale? Aquí no hay nada. En esta zona. Que yo sepa. Y aquí abajo. Aquí abajo. Bueno, en el futuro creo que ahora mismo no se puede. Ah, pues mira, sí. Aquí hay una puerta secreta. Que acabo de abrir. Y que nos da acceso a otras zonas del juego. Y aquí pues tenemos... Tenemos esto. Que vamos a ver lo que es. Nos encontraremos varios a lo largo de la historia. Con55. Tenemos que ir. Que van a una piedra. Just una piedra. Que van a una piedra. Debe a la piedra. Es unėjo. Es un paso de que van a la piedra. Ahí está Y bueno, aquí Virtu de Megaculpa ha ascendido Vale Visita los altares de Megaculpa para aumentar el poder de tu espada Aquí es donde se aumenta la espada También te permiten gastar lágrimas de enmienda Eso son, lágrimas de enmienda son las almas Que ahora mismo arriba tenemos 750 Y es la moneda del juego Para desbloquear técnicas de combate Vale Entonces venimos aquí y le damos a la Y Y cuando tengamos almas Ahora mismo tenemos 750 Cuando tengamos suficiente, me sale decir almas Lágrimas de enmienda Cuando tengamos estas cantidades Podremos desbloquear estas habilidades Vale, se puede farmear Pero bueno, yo no lo recomiendo porque tampoco hace mucha falta En este juego farmear Al final hay determinados enemigos que te dan mucha cantidad de Pues de De lágrimas de enmienda De la moneda del juego Y aquí tenemos una puerta que está cerrada ahora Pero en el futuro la podremos usar también Y aquí en este lado Al otro lado hay un Hay un Yo lo diré Un Como un portal Dimensional para teletransportarse Bueno Dicho eso Vamos a ver Bueno, aquí también Voy a enseñaros aquí Que hay una cosa Aquí Podemos entrar Voy a coger esto primero No me voy a hacer que se me olvide Vale Ahí hemos obtenido un hueso Y aquí en esta sala Es donde se van a ir acumulando los huesos que tengamos Fijaos que ahora mismo está vacía Y ahora como tenemos dos Pues se han puesto dos ¿Vale? Conforme más huesos tengamos Pues más se está poniendo Y supongo que cuando lo completarás del todo Pues aquí en medio pasará algo Pero yo Bueno, yo no lo he conseguido Y aquí a la derecha no hay nada Que no sepa Bueno Seguimos adelante No voy a seguir por la derecha Que eso me lleva a unas zonas Bueno Igual sí podría seguir Vamos a seguir el camino que yo hice En principio podríamos tomar la decisión de ir por cualquier zona Porque tampoco hay una zona Todas tienen su dificultad media Y bueno Vamos a salir por aquí Bueno, por arriba Voy a enseñar lo que hay por arriba Un objetito aquí No me acuerdo de las ubicaciones de los objetos La verdad Bueno, mira Aquí sí Esto sí que es un objeto Esto no es una partida Fijaos El primer objeto que tenemos Es un cráneo de paloma Que lo que hace es Nos aumenta las defensas Ligeramente Del penitente que somos nosotros Entonces le doy a equipar Y ya se equipa Directamente en nuestro El rosario ese Que tenemos a la derecha Para aumentar el número De cuentas Esto se llaman Cuentas del rosario El número de cuentas Que podemos llevar Para aumentar el número Tenemos que conseguir nudos Nudos Que nos aparecerán aquí En esta ventana Y con esos nudos Tenemos que llevarlos A un personaje A una criatura del juego Que veremos más adelante Y nos aumenta la cantidad De momento No vamos a poder hacerlo Y bueno Aquí ahora mismo No podemos devlogar Esto es un ascensor Que sube para arriba Y ese cosita Ya la cogeremos más tarde Bueno Esta es la zona Por la que pasamos Cuando venimos por la puerta Seguimos adelante Y aquí podemos hablar Aquí hay otro personaje Que venimos de vez en cuando Le traemos cosas Y nos da cosas también Bueno aquí básicamente Pues eso De vez en cuando Tenemos que hablar Por la ventana esta Y pues vamos a seguir adelante Otro fragmento De falange Y aquí empezamos Pues a la primera zona Bien Estos enemigos Lo que hay que hacer Es darle dos golpes Y evitar el golpe Y ya está Cuidado porque Quitan muchísima vida Quitan un montón de vida Y estos Con tres toques mueren Estos te tiran piedras Y nunca caigáis A los pinchos Si puede ser Porque los pinchos Es insta kill O sea Os mata en el momento Ahí está Aquí arriba No podemos subir De momento Fijaos Vamos a pasar por aquí Dos golpes Podéis utilizar Un esquive Para evitarlo Si no queréis atacarle Podéis esquivarlo Y bueno Vamos avanzando Aquí abajo Vemos un objeto Y un enemigo Pero no podemos llegar Por aquí Tenemos que avanzar Un poco más Y bajar por abajo Que ahora veremos El camino por donde se baja Aquí tenemos un enemigo Que lleva escudo Este tenemos que hacerle El parry Vale No tiene más misterio Es posible que me deje objetos Y cosas Porque yo ya digo Que no me sé El juego completo Solo me lo he pasado Al Me lo he pasado Como digo Al 82% Y pues hay que tener Mucho cuidado Con los saltos También Porque son bastante traicioneros Por aquí no hay nada Así que Es bueno Simple darle golpes A las paredes Aquí por ejemplo Mira Aquí hay un muro ilusorio Bueno Voy a hacer una plancha Ahí Se desbloquea Haciendo el Cosa esta Y bueno Por aquí se sigue también Pero yo en este caso Voy a ir por abajo Aquí no hay nada Soltamos Es bueno matar Como digo Todos los enemigos Para ir subiendo Puntos Esto pues se desbloquea Dándole al golpe ese Pero tendremos que Venir por ahí Para desbloquearlo Todos estos enemigos O podría pasar De ellos Cuando ya llevan Mucho tiempo jugado Pues pasa de ellos Y estos enemigos Hay que dar un par de golpes Y huir Por otro lado Un rango Grandísimo Y además te da golpe Eso Fíjate lo que me ha quitado De vida Ahí la hemos matado Con un poco de suerte Fijaos la salud Como la tengo Voy a tomarme una poción Ahí está Con La poción la toman Con LD El hombro Izquierda Del mando Y aquí tenemos Que golpear Bueno aquí tenemos Otra Otro elemento Que nos podemos equipar Que lo que hace es que Nos da Dinero Al destruir objetos Ahí está Con objetos Se refiere Pues a cosas Que nos encontremos Por la pantalla Como por ejemplo Esto Fijaos Bueno ya No me da Porque ya lo he roto Antes Pero si no Le doy a esto Y Y ya con eso Bastaría Vamos que nos daría Dinero Bueno No hay nada aquí Seguimos adelante Y ahora si Seguimos Por otro lado Ya hemos desbloqueado Fijaos ahí La curva Que hemos desbloqueado Ahí me la jugo Un poco Con el salto Ahora vamos a ir Por aquí Por abajo Creo que no podíamos Ir por ningún lado Así que por aquí Este juego es un poco Lioso a veces ¿Veis? Nos da Lágrimas de enmienda Ahí está Esto es un poco Follonero Porque Ahí está Lo bueno es que No te enganchas A los bordes Ahí he fallado Un poco Estoy un poco Torpe Porque tiene Otras 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 Pues eso Otras habilidades Del juego Con las que Hago haciendo Las cosas Dejaos Este puñetero Vamos a ver Apuntar Para darnos Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado ¿Qué iba a decir yo? De estas chicas De estas chicas Que llevan El cacharro S Está bastante conseguido La verdad Me gusta bastante Entonces aquí En este punto Tenemos una Una bifurcación Aquí Podemos decidir Si ir por arriba Si ir por abajo O ir por la derecha Como veis Bueno Yo recomiendo Empezar Porque viendo El mapa La zona de abajo Es un poco Más liosa Así que Yo recomiendo Subir por arriba Primero Aunque esta zona Es dificililla Pero bueno Voy a intentar Que me salga bien Tengo poca vida Vale Aquí Como veis Hay dos zonas Una por arriba Y otra por la derecha Vamos a empezar Yendo por aquí Aquí hay que tener Mucho cuidado De no caerse Bajamos un poquito Y saltamos Y aquí encontramos Este objeto Vale Corazón del buen dolor Esto como veis Mira Equipa un corazón En la espada Estos son como Cosas que tú Le equipas a la espada Pero tienes que hacerlo En la En la En el price Tío ese En la hoguera Vamos Para que nos entendamos Y hay un enemigo Más adelante Se podría coger Aquí imagino Que no me dejará saltar No Y corregimos la caída Mucho ojito aquí Bajar un poquito Para no chocarse Con el techo Ahí estamos Y seguimos adelante Y llegamos Donde se marchitan Los olivos Aquí nos explica Que para trepar Podemos golpear En la pared Con la espada Y se queda enganchado Y eso nos ayuda A trepar Le bloqueamos Una vez Por ejemplo Aquí Rezando Aquí le damos A start Y ahora Si podríamos Equipar esto Vale Esto lo que hace Es que Potencia la maniobra De parada Parada se defiende A la defensa Al parry Aumentando su duración A cambio de Exponer al penitente Durante más tiempo Frente de ataques Bueno Yo lo voy a equipar Así Vale Lo tenemos todo equipado Y seguimos adelante Y aquí tenemos Esto Aquí No nos deja ahora Pero aquí En el futuro Saldrá un pasadizo Viniendo por aquí Vale Aquí vamos a hablar Con un NPC Fijaos que se está Como congelando Contrite Contrite And humiliated Be the heart Penitent One in silence You stand Before what remains Of Gemino Oh Do not fret For me The cold Is merciful For it relieves Our pain And numbs us Before it leads Us to our deaths Perhaps The miracle The others spoke Of Has come to me Here In this iron tomb Lengthening Distress Small And more To a promised land You direct Your march To the place Where the frozen And the burning Embracing Communion Let me ask Of you The favor Of bringing me A few drops Of the oils That was To these olive trees The ones That ended up Scorch The faces Of every Pious person Who ever reached The summit As my last wish Before it is too late Let me feel That pain Take this Un dedal Now let my numbed arm Become another branch Of this withered olive tree Hurry up I can still hear the call Bien Aquí básicamente Lo que ha pasado Es que Bueno Nos ha dado Lo que nos ha dado Es un objeto Estos objetos de aquí Objetos claves Mayoritariamente Lo que tenemos que hacer Es dárselos a otra persona Y estos objetos Se los tendremos que dar En el futuro A un A un Personaje Este se puede meter En combo Completo Pedrero de arriba Ya está dando El follón Por abajo No hay nada Fijaos que aquí Me puedo salvar De la caída De hecho Necesito hacer eso Para poder pasar Si no me la hubiera pegado Y aquí tenemos Una puerta ¿Dónde encontramos Este objeto? Vale Ajo de incienso Será un objeto De seguramente Que haya que entregar A alguien Todo lo que no sean Parte del cuerpo Falanges Costillas Cráneos Y tal Son O bien para equipar A nosotros O para darnos A otro personaje A otro personaje Vale Ahí esa zona No podemos llegar Todavía Así que tenemos Que escalar Por aquí Aquí Hay Esto que tenéis Aquí debajo Es una cosa Que yo no sé Muy bien Para lo que es Pero me Me supongo Que es para trepar Por cierto Para ayudarte A llegar a zonas Inalcanzables Esa especie De raíz Que hay aquí abajo Pero yo no He llegado a saber En el juego Como se utiliza Me he pasado el juego Y me lo he pasado Sin eso O sea No sé Como se utiliza Esperamos Me he dejado zonas Sin ver Por culpa de eso Aquí cuidado Con estos Estos quitan Un montón De vida Aparte Tienen dos toques Casi mejor Pasar de ellos Deja Deja Lo que quitan De hecho Probablemente Vaya a morir Tenemos muy poquilla vida Me veo raro Con poca vida Porque yo realmente Estoy haciendo A jugar con más vida Y estos enemigos Son súper pesados Y esto es para matar Lo que hacen Cuando saltan Pasar por debajo Lo que pasa es que aquí Me acaba de matar Porque Me ha medido bien La Estaba haciéndolo A contra Ese Y me acaba matando No pasa nada Estamos cerca Aquí te dice Bueno para esquivar Tal cual Lo que tienes que hacer Esquivar es el botón De esquivar Vamos El botón El RT Pasamos de nuestro colega Y fijaos arriba Que nos han quitado Un poco de barra de maná Tiene como espinas Eso No lo O sea Lo podemos recuperar En algunas zonas De juego Que iremos viendo Bueno aquí Cuando te dan Unas pedradas Te caes Así que hay que ser Un poco rápido Voy a intentar Pasar de toda esta gente Para que el gameplay No se atenga Y bueno Estas Además Estas te persigan Hasta el infinito Las cabritas Ahí está Y aquí Antes de subir Vamos a bajar Bueno aquí No hay daño Por caída Así que podríamos Caer a lo bruto Vale Lo único que hace Es un golpe Contra el suelo Pero Ah bueno Fijaos Esperate Antes de venir por aquí Fijaos ahí a la derecha Eso verde Que brilla Eso es mi Mi culpa La barra de maná Que La tengo aquí Y la acabo de recuperar Incluso me da Un poco de vida Vale He fallado En el salto Tiene que ser un poco rápido Porque es que Estas denuncias Están un poco Chetadas Mierda Ahora sí Bueno Aquí A ver que mire el mapa Que compruebe por donde voy Vale Aquí tenemos una subida Y una zona Vamos a hacer esta zona ¿Veis? Aquí caes Pero no te quita vida Voy a tomarme una poción Y estos enemigos Lo único que hacen es Saltar y dispararles Cuando hacen ese ataque Los puede disparar Con el golpe También Bueno Aquí Tarda un poco En activarse Vamos a llevarlos Aquí tenemos un objeto Mejor nos miramos Fijaos que hay otro camino Pero no hay nada Creo No hay nada Así que nos vamos de aquí corriendo Porque esos son agresivos No Lo siguiente No sé que he cogido A ver Voy a fijarme Con las prisas Hemos cogido esto Restos capilares De Vale Pues nada Un objeto Que tendremos que entregar No merece la pena Esforzarse mucho En ver Que es cada objeto Porque la mayoría De las cosas No tienen sentido Es simplemente Un objeto de cambio Que le tienes que dar A A un NPC Y bueno Aquí fijaos Tenemos como Dos caminos ¿No? Por arriba Y por abajo Aquí tenemos una hoguera Si no recuerdo mal Correcto Hoguerita Hogera importante Porque con esta Vamos a afrontar La siguiente zona Y aquí tenemos Como veis Una entrada Y aquí tenemos Un vendedor Que nos vende Le podemos comprar Estas piezas Hay unos cuantos De estos Repartidos Por todo el mapa Call me Candelaria For what I sell Would make your eyes Light up Like the high Bonfires I will not ask you For any money Whatsoever Those forbidden tears You shed Would be more Than enough For me Go ahead Cast your darkened eyes Over these Valuable Treasures Vale Entonces tenemos Que ir mirando Uno por uno Aquí lo que nos dice Antes da igual Y lo podemos saltar Y aquí vemos Que necesitamos 5000 para comprar Este objeto Vale En principio De momento No Aquí nos cuenta Su vida 1200 Este podríamos Comprarlo Ojo Calcificado Este lo que hace Es su petro escrutinio Revela la esencia vital De los enemigos Este Yo no lo compraría Pero bueno Yo de hecho lo compré Pero no lo utilice Este sirve para ver La vida de los enemigos En la cabeza La vida que le queda Pero a mi Como que me da igual Ahora mismo No lo voy a comprar Y este Este es un objeto Que luego vamos a tener Las heridas causadas Por un juramento roto Difícilmente entran En sanación Bueno Este creo que se lo entrega En algún lugar Este sí que lo voy a comprar Vale De momento lo vamos a dejar así Y vamos a seguir adelante Bien Y por aquí a la derecha Vamos a ver lo que hay Un ascensor Que tenemos que desbloquear Ahora vamos a subir arriba Que nos hemos dejado Una cosa arriba Y fijaos donde baja el ascensor A albero Vale La zona alta Toda la zona alta La haremos desde aquí Desde esta posición Entonces Voy a venir por aquí A ver si tenemos Algún objeto Que le haga falta Aquí al Señor este ¿Ves? Por ejemplo ¿Ves? El ajo de incienso Pues sí se lo tenemos Que entregar Y a cambio Nos dará algo Paño de lino Paño de lino Esto me parece Que es un objeto Para entregar Sí Este es un objeto Que no depende De nosotros Vale No tenemos nada Más que entregarle Así que Podemos seguir Y Por ejemplo Tenemos 1500 ¿Vale? Entonces podemos venir aquí A mejorar nuestra espada 1500 arriba Lo podéis ver Lágrimas de enmienda Y podemos venir a este sitio A mejorar la espada La mea culpa Entonces en este caso Vamos a ver Tenemos aquí 1500 500 500 Y 2000 2000 no tenemos Así que vamos a tirarnos aquí De hecho Recomiendo Este A ver Único increíble Devastado El ataque Este no merece Ni la pena Este no lo he usado Para nada Este Últimas palabras Pridente Realiza un ataque Finalización con combo Bueno Este Este sí Este sí se hará bien Sí se hará Y ahora mismo El más importante es este Y ahora veréis por qué Este nos va a facilitar Mucho la vida Este lo que hace Es que cuando Ataquemos O sea cuando Hagamos el Este Si a la misma vez Que hacer esto Le damos a la X Al ataque Hace un ataque Espérate Ese ataque Y ese ataque Ya entras al enemigo Ya quitándole Por lo menos Como si le hubieras dado Un par de golpes O tres Y hace Le hace pupa Al enemigo Entonces bueno Vamos a volver Donde íbamos Eh Yo me quedo aquí Yo para ir rápido Voy derrapando mucho Si me voy a derrapar Es por eso Y volvemos A la zona alta Esta zona alta A ver si consigo Bueno Un momentito No sé si se verá tabulado Un momentito Un momentito Ahí está Ya lo tengo equipado O sea lo tengo puesto En el monitor secundario Aquí a la izquierda Tenemos Una Eh Bueno Primero tenemos un objeto Aquí Pero además del objeto Esta cuenta inmaculada No sé para qué sirve No he llegado a saber Para qué sirve Y aquí Podemos expiar Nuestros pecados Si tenemos La barra azul La tenemos Dañada Eso que se veía Como con raíces Aquí le damos a la I Y pues nos Nos quita la culpa Que es eso Con lo cual Podemos acceder A toda la barra de mana Y aquí Pues bueno Aquí Al avanzar en el juego Podremos dispararle a ese Con un ataque Que dispara lejos Aquí Fijaos Que podemos subir aquí Podemos subir aquí Y tenemos más caminos Vale Fijaos lo que he hecho He subido aquí Y de aquí a aquí Y aquí Aquí arriba Ahí está Un nudo Vale Tenemos ya El primer nudo del rosario Ese nudo Como he dicho antes Pues si es un poco Lo tenemos aquí Vale Pero ese nudo Lo que va a hacer Es desbloquearnos Una cuenta de rosario De las que tenemos ahí Que ya veremos Más adelante Donde Y ahí arriba Tenemos una Una puerta Que abriremos Pues más adelante Entonces bueno Por aquí Ya no podemos subir Tenemos que Volver por aquí Vamos a Guardar Aunque ya hemos guardado Pero bueno Eso también guarda La partida Vale Aquí subimos Por aquí No hay nada Estos Estos se caen Hay que pasar rápido Porque se caen Bueno y fijaos aquí El leñazo Que me ha pegado El tío este A ver si se va Yo normalmente Lo salto Y lo esquivo Voy a matar Ahora para que veáis Un poco Como va el tema Fijaos aquí Que el viento Nos afecta Y por la espalda No le podemos dar Está como protegido Voy a intentar Hacerle el parry Dos golpes Y parry Ahí he fallado Ahí está muerto Bien Nos curamos Y seguimos adelante La próxima vez que venga Por aquí Se me mata Pues Aquí Hay muchos saltos Que tenéis que aprovechar La fuerza del aire ¿Vale? Este es un caso Por ejemplo En el que tenemos que hacer El barrido Bueno El barrido No me quita mucha vida Aquí son Para matar este Este enemigo Son dos golpes Y un Dos golpes Y un Y un parry Uno, dos Parry Uno, dos Y muerto ya Porque ya estaba muerto Voy a curarme Debería de Dejarme morir Muchas veces Os trae cuenta Dejarse morir En vez de bajar a la hoguera Aquí le hacemos Que venga Le damos Aquí unos golpes Uff A mi me la he jugado mucho Y bueno Aquí aprovechamos El viento Para subir Ahí estamos Esta zona Es una de las más Difíciles de juego A mi juicio Ahí está muerto Aquí fijaos que tenemos Una serie de objetos Aquí moriremos Unas cuantas veces Seguramente Vale Entonces Para saltar allí Tenemos que aprovechar La fuerza del aire Vale Ahí ahora mismo El aire pasa a la derecha Entonces dura unos segundos Hay que pararse Y esperar a que vuelva Ahora el aire va En sentido contrario Siempre va en un lado Y en otro Esperamos un poco Que llegue el momento Y ahora voy a ver Entonces cuando el aire Empiece un poquito Más adelante Que el aire empiece Saltamos Aprovechamos Y nos colgamos Ahí está Conseguimos el objeto Una matraz Biliar vacío Esto es un frasco De salud Vale Tenemos que llegar A un sitio Que veremos Bueno aquí me acabo De suicidar Me acabo de suicidar De mala manera Y fijaos que Todavía no lo tenemos Equipado Pero lo tenemos Bueno ahora mismo Fijaos que El fragmento de culpa Lo tenemos Vamos a recuperarlo Veis que nos han quitado Un trocito De la barra de maná Voy hablando Y me despisto Entonces aquí Lo recuperamos Eso sí Pagando Ahora yo no lo voy a recuperar Porque me cuesta dinero Voy a intentar Sobrevivir con eso Y la barra de maná Pues sirve sobre todo Para las magias Y todo eso Si no voy a usar magias No tengo pensado Usar magias Pues tampoco es necesario Estar muy pendiente De eso Las magias En este En este juego Son un poco inútiles Yo creo que Casi casi Te lo puedes pasar Sin magias Seguramente Te lo puedes pasar Sin magias Aquí me salto Al colega este Casi no llego Por culpa del viento Este tengo que matarlo Si o si Primero Defensa Ahí está Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ya está Ahí estamos Bien Estos Conviene matarlos Siempre Porque Cuando hacen eso No paréis de atacar Y ya lo mataréis Ahí está Bueno Volvemos a pasar Esta zona Es difícil Principalmente Porque es de habilidad En este juego No hay enemigos Salvo algún boss Concreto Dos o tres bosses El resto El resto son Son pasables Cien por cien Ahí estamos Vamos a ver por aquí A ver si podemos seguir Fijaos ahí nuestra Vitalidad Nuestra culpa No voy a ir a por ella Porque Perdemos tiempo Veamos como voy aquí Controlando Ahí bajará Ahí está Muerto No hay que tenerle miedo Solo Pues eso Cuando va a atacar Ponese nosotros también A disparar Como locos Ahora que van a ir para allá Y conseguimos esto Muy bien Aprovechamos el momento Y Llegamos aquí Venga Ahí estamos Vamos a ver por aquí Quiero siempre matar al pavo Este Son un poco Son más folloneros Que otra cosa Ahí está Y bueno aquí Pues para saltar De la otra Tenemos que aprovechar El aire Aquí me dejo algo No sé si me dejo algo Aquí Sí, un camino A ver Voy a ver el mapa Un momentito Estamos aquí Nos hemos dejado ahí Una zona anterior Bueno Luego vendremos A por ella Vamos a seguir Haciendo esta zona Hay que medir muy bien El timing Aquí nos activa Parece inmortal Bueno, es un pequeño Y aquí abrimos Un camino secreto Que nos lleva aquí A beber Ungirse con el óleo De los peregrinos Si le damos a no No pasa nada O sea que hay que darle así Lógicamente Ahí está Y recuperamos Fervor Fervor en la barra del maná Aquí se llama fervor Vale Muy bien Ir aumentando Conforme vayamos Haciendo eso Vamos a subir Por aquí Aquí para llegar Tenemos que aprovechar El momento del aire Que va a ser ahora mismo Ahí está Viene bien para no caernos Claro Aquí le damos a saco Y mueren Y aquí más de lo mismo Mirar los copos de nieve Y esto exige Que cojamos carrerilla Para pasar al otro lado Entonces ahora En cuanto empiecen Los copos de nieve Empezamos a correr Y volamos Llegamos raspados Siempre se lleva raspados Se está pensado Para llegar raspados Y para llegar A coger ese Pues más de lo mismo Viene un fragmento De lápida Aquí podemos bajar Aquí Si apara el viento Me tengo que esperar Veamos como empuja Esta zona es un poco Lentorra Ahí está Salto y disparo Eh, ¿por qué no ha llegado? Ah, por el aire Nos pillaba el aire en contra Venga, ahora vamos a aprovechar El aire Ahí está Bueno, no hacía falta Solo con que estuviera neutral Y aquí Aquí A ver un momentito Que veo yo No hay nada Y entramos en la catedral Esta Atención ahora Detrás nuestra Fijaos este personaje Bueno, este cuerpo Eh, en el futuro Nos está vigilando Supuestamente Lo que quiere significar Y llegamos al convento Vale, que esta es otra zona Si veis se pone el amarillo Porque hemos cambiado de zona Y, eh ¿Qué iba a decir yo? Eh, ese personaje Nos enfrentaremos Con él más adelante Y es uno de los enemigos Más formidables del juego Si no Casi el que más Entonces, para matar a esta tipa Fijaos que nos quita Un montón Esta tipa Fijaos, me quita más de media vida De un golpe Así que Y saltarla también Te quita vida O sea, es súper difícil Hay que esperar que golpee Esperar que recoja el palo O sea, el El ese Y entonces matarla Vale, solo hay una creo Creo que sí Y aquí pronto Tenemos una Una hoguera Aquí Aquí Bien Lo que vamos a hacer ahora Hemos desbloqueado la hoguera Vamos a desbloquear Una zona por aquí abajo Por aquí Aquí tenemos un camino A la derecha Y otro a la izquierda El de la izquierda Sigue como en esta zona Y estos cuerpos Que veis aquí Hay un objeto Que te permite Como escucharlos Tienen como voz Y después escucharlos Estos tíos Hay que mantenerse Con cuidado Y tienen dos golpes Y estos tienen Estos pegan un soplido De fuego Inmenso Y hay que tener mucho cuidado Porque Tiene mucho rango Se le provoca Y cuando eche el fuego Ahí le ha cagado yo Ahí le damos muerte Con nuestro ataque Que no lo estamos empleando Bueno, ahora estoy un poco En paradilla Ahí está Muere de una Y aquí lo que vamos a hacer Es desbloquear La otra parte Del ascensor Vale, bueno Aquí tenemos primero Una cosa Aquí Esta puerta Fijaos que hay aquí Como una gota de sangre En el suelo Pero yo No he conseguido Abrir esta puerta Me gustaría Que si alguien Me pudiera decir Como se abre esta puerta Me lo dijera La puerta de De Camposanto De las cumbres Si alguien lo sabe Que me lo diga Lo agradeceré Bueno, aquí Bajamos para abajo Y ahora vamos a poder Acceder a una de las puertas Que estaba arriba Esa puertecita Haciendo lo mismo Que hemos hecho con esta Ya tenemos un ascensor Para subir Y otro para bajar Y aquí Fijaos Esta nos va a subir La barra de salud Esto no lo vamos a encontrar Este cuerpo No lo vamos a encontrar Varias veces A lo largo de la historia Y nos va a subir La barra de salud ¡Blessed are the eyes That with devotion See my tormented heart Let the ones Who are joyful In affliction And fasting Come to me For they are Pleasant penance Six sting pains Lance my flowery breast Take the first one And purge one Of your six mortal stains Of the soul Bueno ahí Fijaos que nos ha subido La barra de salud máxima Y bueno Vamos a ver Un momentito Voy a ver el mapa Nos hemos dejado Una zona importante Importante no Importantísima Que voy a intentar Acceder a ella Rápidamente Voy a intentar Acceder a ella Rápido Espérate Por aquí no Tengo que dar Toda la vuelta Por arriba Voy a saltarme Los enemigos Para llegar rápido En este caso No tengo ninguno Porque los acabamos De matar Por aquí En la zona De la nieve Nos hemos dejado Por lo menos Que yo recuerde Aquí nos mete La hija de perra Tenía que haberme curado Porque soy un poco tonto A ver si consigo llegar Sin que me maten Vale Aquí abajo Se puede bajar Sí Lo van a matar Fijo Ahí nos hemos salvado Volvemos a salir Se habrán respawneado Fijaos ahí el camino Vale Y esta nos mata Vamos a intentar Que no nos vea Vale No nos ha visto Fijaos Tiene que coincidir El aire Para poder pasar El cielo Tiene que coincidir El aire Con A ver si podemos saltarle Sin que me maten Bien Y aquí llegamos Al sitio Donde yo quería llegar Aquí obtenemos esto Y ahí tenemos otra Bueno aquí Me van a matar Seguro 100% Me he colado Vale Y aquí llegamos A este sitio ¿Qué pasa en este sitio? Pues en este sitio Vamos a rellenar Los Los matraces Biliares Esos Y aparte Nos va a mejorar La salud Eso sí Por un módico precio Y como teníamos Un matraz Nuevo Ya tenemos Tres Matraces Con lo cual Ya hemos terminado Esta zona Y lo que voy a hacer Ahora es Bueno Voy a desbloquear Esta zona de aquí Y vamos a dejarla aparte No sé si me he dejado algo Aquí un objetito Vamos a matar al pavete Ahí está Nada Un parietal Vale Y aquí ya Terminamos con La zona completa La zona baja abajo A ver si consigo llegar Me ha matado Vale Pues mira Lo dejamos aquí Mejor Me ha ahorrado El tener que volver Sin que me mate Bueno Al morir No perdemos Las almas Ni nada Directamente Morimos Y ya está Nos sale este mensaje Y lo único Que nos quita Un poco de eso Bueno En el siguiente episodio Nos haremos Toda esta zona ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Y espero que os haya gustado El juego La verdad que el juego Está bastante bien A mí me ha gustado mucho Y voy a intentar pasármelo Y subirlo al canal Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo